¿Sabías que los escudos de todos los países del mundo están relacionados con elementos propios de su historia? Este es el escudo de Panamá y en un pequeño resumen veremos su significado. El actual escudo nacional de Panamá fue creado y legislado en 1904 y reglamentado en 1949. En el timbre en la parte superior del escudo se encuentra una águila arpía mirando hacia la derecha, símbolo de soberanía, y lleva en el pico una cinta con el lema Promundi Beneficio, que significa por el beneficio del mundo. Sobre el águila en forma de arco están 10 estrellas de oro que representan las 10 provincias de la República de Panamá. En los laterales del escudo podemos ver dos pabellones nacionales en astas de lanzas partesanas. El escudo nacional tiene una forma ojival, con su campo dividido horizontalmente en tres secciones y cuarteles con distintos significados. Primero tenemos la sección superior o también llamada jefe, se encuentra dividida en dos cuarteles. En la izquierda, en un campo color plata, se presenta un sable y un fusil colgados como símbolo de abandono de actos bélicos. En la derecha, en un campo de gules, se presenta una pala y un pico cruzados, símbolo de trabajo. Después vemos la sección media o punta de honor, que presenta el Istmo de Panamá rodeado por los océanos Pacífico y Atlántico, con el sol a la izquierda y la luna en la derecha, sobre el cual se encuentra un cielo en colores naturales. La luna elevándose en las ondas marinas y el sol escondiéndose tras un monte, marcando las 6 de la tarde del 3 de noviembre de 1903, un momento histórico, ya que es la hora y fecha de la separación de Colombia. Y en la sección inferior o punta, se encuentra dividida también en dos cuarteles. A la izquierda vemos un campo azul, que presenta una cornucopia derramando monedas, símbolo de riqueza. Y en la derecha, en un campo de plata, donde se puede ver una rueda alada, emblema del progreso. Y todo lo anterior se presenta en un campo verde, símbolo de la vegetación de Panamá.